¿Qué es lo que se viene este fin de semana? Bueno, este fin de semana con la comisión del Club de Ajedrez de la Biblioteca Franklin cabe recalcar que somos el único club sanjuanino que está afiliado a la Federación Argentina de Ajedrez quiere decir que llevamos la práctica del ajedrez de manera profesional este fin de semana, 27, 28 y 29, tenemos un torneo internacional, IRT, como salen los flyers que hemos publicado ¿Qué significa IRT? IRT son las siglas de International Tournament Ranking que es un torneo válido al ranking internacional quiere decir que competís contra jugadores que también están federados ya sea a nivel nación y a nivel internacional como es en este caso que vamos a tener con la presencia destacada de uno de los mejores jugadores de la Federación Uruguaya que bueno, con todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo este año hemos podido, digamos, invitarlo y que venga a participar y dar un par de simultáneas y de otras clases que son más, digamos, para jugadores que están en competencia así que bueno, él nos va a brindar una simultánea que va a jugar a varios tableros y una clase magistral Bien, ¿cómo es el nombre de él? Es un maestro internacional, se llama Nahuel Díaz, de la Federación Uruguaya Bien, buenísimo Y bueno, contanos cuántas personas ya hay inscriptas ¿Cómo pueden hacer para inscribirse los que quieren participar? Bueno, para inscribirse, tienen nuestros contactos ya sea por Instagram o por WhatsApp, se pueden contactar hemos publicado un formulario de inscripción que a través de ese formulario se pueden inscribir al torneo y ya bueno, hay más de 30 jugadores inscriptos ¿De aquí, de la provincia? De la provincia de San Juan Mira qué bueno Y de la provincia de vecinas, ya sea San Luis, Mendoza creo que hay un cordobés también Así que es un torneo que convoca bastante gente Sí, mira, y por ejemplo, ahí estamos viendo las imágenes de lo que es el club de la Biblioteca Franklin ¿Cuántos chicos asisten? Chicos y grandes también, pero ¿no? De todas las edades Y la verdad que asiste mucha gente asiste, bueno, los sábados es el lugar, digamos es sinónimo de ajedrez el sábado es sinónimo de ajedrez ¿En la Biblioteca? ¿A qué horario se junta? Nos juntamos a las 5, a las 5 de la tarde el club abre los sábados a las 5 de la tarde y los miércoles, justamente ahora, están en actividad así que el que quiera ir y quiera jugar al ajedrez ahora un rato a partir de ahora de las 8 y media ya están en, está funcionando el club así que bueno, también agradecerle a la Biblioteca Franklin que nos brinda el espacio al presidente ¿Hace mucho que están allí, en la biblioteca? Hace mucho, ya hace más de 6 años que tenemos la, que bueno, que fundamos el club y la biblioteca nos brindó el espacio Bien, todos apasionados del ajedrez desde hace muchos años en tu caso, contanos, ¿cómo llegaste? Y bueno, en mi caso es una pasión que llevo desde chico desde que me regalaron mi primer tablero al ajedrez y era, primero empezó como un juego de niños y después ya interiorizarme en cómo se mueven las piezas en, bueno, en estudiar bien las tácticas, estrategias y eso, bueno, fue, es una pasión como cualquier otro deportista tiene Gabriel, y por ejemplo, si alguien quiere aprender a jugar si siempre lo motivó, quiere perfeccionarse ¿Puede ir también al club o sí o sí tiene que ser gente que ya sepa jugar? Bien, al club lo aceptamos a todos, a niños, grandes de cualquier edad, sepa o no jugar tenga conocimiento o no así que se puede acercar en ese horario también funciona un taller en la biblioteca para informar en la mañana a las 10 de la mañana funciona un taller más para niños y bueno, tanto en la mañana como en la tarde se pueden acercar y también tenemos profes que enseñan así que no es impedimento solamente tener ganas de participar y aprender Bien, y contanos, como veíamos en las fotos hay un margen de edad impresionante ¿Quién es el jugador más chico y el más grande que tienen? Y es que eso varía mucho pero hay gente ya de 6, 7 años que le llaman la atención y después hay gente que supera ya los 80 años es un caso particular al ajedrez porque te puede enfrentar una persona de tan temprana edad con alguien que ya es mayor y sin importar el sexo porque te puedes enfrentar, digamos, con cualquier persona eso es lo bueno que tiene el ajedrez ¿Muchas chicas van también? Van muchas chicas también así que es muy variado todo tanto en edad como en sexo Y ustedes han notado que, por ejemplo, cuando salen estas series o estas películas que están relacionadas con el ajedrez como fue Gambito de la Mala Gambito de la Mala, sí Famosísima serie que la verdad que cosechó muchos premios y mucho público ¿Aumenta la cantidad de gente que se interesa? Y eso sí Sí, sí, sobre todo, bueno, esa serie fue un llamador también para lo femenino porque, bueno, le empezó a interesar y eso, bueno, genera un impacto grandísimo, digamos, en la práctica Bien, espectacular Entonces, repitamos lo que se viene este fin de semana ¿Las inscripciones por las redes sociales del club? Por las redes sociales ¿Cómo lo buscamos en Instagram, por ejemplo? En Instagram es arroba clubfranklin Así lo van a encontrar por Instagram Bien Si no, bueno, les dejo mi contacto Bien 264-457-7492 Ese es mi número de teléfono Y, bueno, cuando... Bueno, si me contactan a mí o me ingresan por la página de Instagram van a encontrar el formulario El formulario para participar Para participar Bien Y, bueno, tiene arranque el viernes a las cinco y media A las cinco y media hay un cierre de inscripciones Y a las seis arrancaría, arrancaría, digamos, lo que es el torneo Es un torneo a cinco rondas Que se va a jugar una el viernes, dos el sábado y dos el domingo Bien Y entre medio están las actividades que va a dar el maestro Nahuel Díaz Buenísimo Entonces, todos los que queramos también aprender un poquito y ver cómo juegan los sanjuaninos Y a dar un poco de apoyo en silencio, obviamente Podemos ir entonces estos días, ¿no? Sí, sí, por supuesto Están todos invitados Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber acudido acá a la nota Informar esto Y, bueno, cualquier cosa, si queda alguna duda También se pueden contactar con la producción de acá del programa Y los contactamos con mucho gusto con él Bien Muchas gracias Éxitos Bien ¿Vos qué decís, Raúl? ¿Hacés algún movimiento ahí? ¿Cuidás el rey? ¿Cuidás la reina? ¿Los peones? ¿Qué tal? ¡Los peones! Sí Dios salve a la reina ¡Vamos! ¡Vamos!